Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Turco. Después del gran éxito de Netflix, Chagatayo Luzoi demostró ser muy popular en las compañías internacionales, ya que su próximo éxito será nada más y nada menos que en el rival de Netflix. Estamos hablando de Amazon Prime. Así que hoy en Mundo Turco te traemos todo sobre los dos últimos grandes proyectos de este guapo galán. Antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber todo lo que pasa en el mundo turco. Para muchos es una gran alegría de que Chagatay haya firmado contrato con esta plataforma, ya que sería la primera serie turca para Amazon Prime, y no solo eso, sino que también estaría abriendo las puertas a otras grandes celebridades turcas para poder iniciar nuevos proyectos en esta gran compañía. Bien, esta serie se trataría de la historia de un amor clásico, en la que un joven se encuentra entre la espada y la pared, porque debe casarse con alguien que no ama. Y luego de un tiempo se reencuentra con el gran amor de su vida, que también ya está casada, por lo que valora cada momento que está con ella, y es ahí donde empieza a robar las pertenencias de su amada, creando así su propio museo de un amor perdido. Y de ahí viene el nombre de la serie Masumi Jet Musesi, o Museo de la Inocencia. Este proyecto se ha estado preparando durante casi dos años. Se llegó a especular de que Kivantatlitu iba a ser el protagonista masculino para esta serie, pero el productor principal deseaba tanto que fuera Chagatay Ulusoy, y luego de algunas conversaciones, se determinó también de que Chagatay sería el coproductor de la serie. Las fechas de grabación para esta superproducción estarían determinadas según el horario de trabajo de Chagatay, ya que a mediados de julio empieza el rodaje de una de las series turcas de mayor presupuesto en los últimos años. Estamos hablando de la serie Bárbaros, donde Chagatay interpretará a Aru Barbosa. Al parecer las grabaciones de Bárbaros durarían un promedio entre 7 a 8 meses, y para la primavera el guapo actor tendría ya la disponibilidad de trabajar en sus demás proyectos, inclusive en el proyecto de Amazon Prime. Así que solo nos toca esperar para poder disfrutar de todo el talento de este gran actor. Así que si ya sabes de qué se tratan sus dos grandes producciones, deja en tus comentarios qué es lo que opinas. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.